7 y 29 de la mañana y ya nos acompaña en este espacio Diego Ordoñez, consejero del gobierno. Buenos días, gracias por estar con nosotros. El día de ayer ya desde el gobierno se expresaba el estar en desacuerdo con lo que hizo la Asamblea en cuanto a la aprobación de estas amnistías. Decían que esto lo calificaron como injusto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que incluso los aliados dentro del legislativo no actuaron de manera alineada a la bancada oficialista. La ID dividió sus votos, 7 de ellos votaron a favor y el BAN también, 13 votaron a favor de la aprobación de estas amnistías. Buen día. Lo penoso fue que aparte de todos los efectos políticos, en lo jurídico se cometen errores, como el de amnistiar a todos en bloque. Y hubo en la lista personas que eventualmente sí merecían este beneficio constitucional. Esta exoneración de responsabilidad, este olvido judicial, pero muchos de ellos no. Entonces, esta acumulación de votos de la que usted se refiere, se explica por esta razón. Habían en esa lista personas que sí podían merecer ese beneficio. Sin duda, la mayoría no. Y peor aún, aquellos que tienen responsabilidad o fueron autores de todo lo que sufrió el país, y en particular la ciudad de Quito, en octubre del año 19. Pero mire que al preguntarles, quizás, Noel, por qué de esa votación, de estar a favor, cuando han venido manteniendo esta línea de ir más bien acorde a lo que se maneja desde el gobierno, a lo que se propone desde el gobierno. Algunos dijeron, lo hicimos por la reconciliación del país. Y otros dijeron, nos arrinconaron para lograr la estabilidad de la Asamblea. No pretendo ser ofensivo con la calificación, pero simplemente es descriptivo decir que esas afirmaciones, en el sentido de que se busca la reconciliación, me parece que es una afirmación con un grado de hipocresía. Porque si ese fuese el objetivo, habría sido imperativo que se incluya en esa amnistía a todos aquellos que tuvieron participación en los eventos de octubre del año 19. No solo a aquellos que quemaron la ciudad, sino a aquellos que defendieron la ciudad. No solo a aquellos que atentaron contra bienes estatales, contra servicios públicos, contra la producción petrolera, sino a favor de aquellos que defendieron la estabilidad democrática del Ecuador, policía y fuerzas armadas. Ese es un concepto de reconciliación parcial. Lo que han usado este argumento, los que han usado este argumento, tratan de encubrir los objetivos electorales y políticos que están detrás de la amnistía. Y nos parece que es peligroso, dañino, perjudicial, el manipular una institución de tanto valor en términos de ese propósito, de la pacificación, si ese hubiese sido el objetivo, para encubrir estos objetivos electorales y políticos. ¿Por qué el gobierno opina sobre este tema si no le compete? ¿Por qué el gobierno habla de un tema que le compete a la función judicial y a la función legislativa finalmente? ¿Qué tiene que hacer en esto el gobierno? Porque parte de los implicados son parte de la estructura del gobierno, de la gestión de la función ejecutiva, policía y fuerzas armadas. Debería incluirse. ¿Cuántos son? Bueno, todos aquellos. No tengo un listado en este momento. ¿Vean como ocho policías procesados por los hechos de octubre, por ejemplo? Porque lo que debió haberse amnistiado son hechos, circunstancias, hechos históricos. Y aquí se han listado nombre por nombre, y nombre por nombre a aquellos que la evidencia audiovisual de la época muestran como secuestradores, como abusadores, como violentos. Eso de octubre del 19 de Milton demostró que hay grupos, hay sectores que no reconocen al diálogo, que no reconocen a los acuerdos como la vía institucional y democrática para solucionar los problemas, sino la violencia. Entonces, desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista del gobierno, es importante resaltar estos elementos, resaltar la necesidad del diálogo y no de la violencia, y no que por vía de una amnistía se ofrezca impunidad a quienes generan violencia en el Ecuador. Bueno, pero el gobierno no tiene ni el control de su bloque en la Asamblea Nacional, porque votaron 13 a favor de las amnistías. No, eso es un error, Milton. El bloque de gobierno es el bloque de creo. Hay una bancada legislativa. Que firmó un acuerdo que lo tenemos en pantalla en mayo del año pasado, cuando hicieron una sola bancada y estaba el jefe del bloque de creo, el asambleísta Flores, como representante de ahí está el acta de la Constitución. No, sin duda. O sea, es un bloque, es una bancada. No, no, no. Cuando ganamos estamos, somos bancada, y cuando perdemos somos los de creo aparte. No, no hay... Pero esos se fueron. No hay necesidad de exhibir el documento porque es un hecho evidente. Sí. Estamos, estoy reconociendo que es así. Hay una bancada legislativa, pero esa bancada legislativa se integra con asambleístas de varios orígenes, de partidos... Pero que van, que van apuntando hacia un solo objetivo. Y ese objetivo, por ejemplo, muy, muy importante de la madura. Hay cosas de las cuales ha habido discrepancia y en este en un específico. Yo lamento esa discrepancia. Pero debemos ser enfático, enfático, Milton. El bloque de gobierno, los representantes del gobierno en la asamblea, que son los 13 del bloque de creo, votaron en contra. Se quedaron solos. Bueno, eso sucede muchísimas veces. Revise usted la votación. Hemos quedado solos en muchas votaciones en donde han habido discrepancias con el resto de integrantes de esta bancada legislativa. Pero ¿y ahí qué puede pasar entonces? Una vez que quienes justificaron, a lo mejor, desde el BAN, diciendo dimos el voto a favor para lograr la reconciliación. Usted ya ha expresado que esas declaraciones no tendrían o no cabrían. Lo cierto es que pensaron que quizás con esto no se iba a dar paso a un intento de conformar esta comisión, que evalúe al CAL y que para ustedes tiene otro fin, que va de la mano con la desestabilización en la asamblea. O sea, ya desde esos bloques se ha anunciado que lo volverán a intentar. Sí resultó desconcertante porque en la mañana de la votación, cuando se discutió la moción para incluir en el orden del día la integración de esta comisión de evaluación, no hubo los votos. Y votaron de una manera diferente de cómo se votó en la noche, en la madrugada más bien dicho, cuando se aprobó las amnistías. Sí, es un hecho que a mí me ha desconcertado y yo creo que sobre ese tema, no sobre los efectos políticos, sobre los impactos políticos, sobre los efectos jurídicos, que tiene esta decisión, los asambleistas que votaron por ella tienen que explicarle al Ecuador. Y tienen que explicarle al Ecuador por qué lo hicieron. Y tienen que explicarle al Ecuador por qué conviene al Ecuador que un grupo de personas que generaron tan alto nivel de violencia en el Ecuador y que siguen amenazando con esa violencia. No es que hay un acto de contrición o un llamado a la pacificación, sino que siguen amenazando con esos actos de violencia. Hayan recibido el beneficio de la impunidad. Y esto me parece que es un muy mal mensaje en términos de lo que necesita una democracia para fortalecerse. No puede premiarse la violencia, dejar encauzados a quienes defendieron el orden público y la estabilidad democrática, y pues quedar eso sin la explicación y los efectos y asumir la responsabilidad de la decisión política que han tomado. La asamblea tiene que explicarle al Ecuador por qué tomó esa decisión. Y ya han explicado algunos de ellos, pero lo que usted acaba de mencionar, en la mañana no tuvieron los votos para conformar esa comisión porque un asambleísta tuvo un intento de atentado, otro asambleísta se enfermó, pero si lo vuelven a intentar, si lo vuelven a poner sobre la mesa, no se descarta que ahora sí puedan completar esos votos, tener ya una mayoría en firme. En cualquier caso usted notará, Liz, que el gobierno tiene una línea muy definida respecto a la institucionalidad. Lo ha dicho en relación a la forma en la que se pretende desbancar... El gobierno, pero usted cree que los aliados que tenía el gobierno la van a mantener igual, esa posición en firme, cuando dentro de lo de las amnistías se dividieron. Bueno, yo espero que así sea, Liz. Tenemos una bancada en conjunto, tenemos un acuerdo con otros sectores, y espero que en estos temas y en otros que se van a debatir podamos tener esa confluencia de voluntades. De todas maneras, la responsabilidad política que tiene el gobierno es responder por lo que hace a su bloque. Ahora, dice que con esto que pasó en la Asamblea y que por eso se fueron hasta las 4 de la mañana en una jornada maratónica, quedan todos contentos. El gobierno, porque no se descabezó a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional, y eso sirve para que no se hagan otras cosas que se estaban sospechando. Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría, etc. Que mantiene institucionalidad. Contento del correísmo y Pachacuti por las amnistías. Y el Partido Social Cristiano que va tras la ley tributaria. Todos van a tener algo. Usted que fue legislador, ¿cree que eso puede estar pasando? Que todo se hizo en base a acuerdos. En ese análisis, en ese análisis, quienes pierden son los ecuatorianos. Sí, claro, totalmente. Exactamente. Entonces, al gobierno le toca privilegiar el interés de los ecuatorianos, no el interés de los partidos. La reforma tributaria, si la intención es bajarse, lo que va a significar es un duro golpe a la estabilidad fiscal. La debilidad institucional no puede pasar por el hecho de que la Asamblea entre en un estado de agitación. Eso no conviene a la estabilidad política de Ecuador. Eso no conviene a la estabilidad política de Ecuador. ¿Por qué el gobierno está preocupado por eso? Sobre eso. Por lo que impacta en la estabilidad y en la certeza de los inversionistas de que el Ecuador pueda ser un espacio de inversión. Entonces, yo acabo de plantear, Milton, en este momento, me parece muy importante en términos de resaltar el que se privilegian agendas electorales y agendas políticas y se deja de lado lo que interesa a los ecuatorianos. Y debemos ser francos en esto. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Lazo, está centrado en enfrentar los problemas que interesan a los ciudadanos, inversión, empleo. Y ahí tienen dos problemas vigentes, dos problemas en camino. El uno ya está presente. Ley de inversiones, ¿con qué votos la van a sacar? Y peor de todo, y lo peor de todo, la ley laboral, que tiene que venir. A riesgo de parecer necio e ingenuo, yo voy a insistir en un concepto sobre el cual he reiterado. El diálogo tiene que ser el camino a la solución de los problemas. Incluso con aquellos que ahora pretenden desestabilizar la Asamblea y a partir de eso desestabilizar la democracia. Al Partido Sea Cristiano, al Movimiento Correísta, a todos ellos la nueva invocación a la necesidad de encontrar puntos de acuerdos. No podemos vivir en el desencuentro, no podemos vivir en el enfrentamiento, no podemos vivir con agendas que van por delante partidistas, de impunidad judicial, de intereses personales. Tenemos que anteponer el interés del Ecuador. Y en esa convocatoria no nos vamos a cansar de insistir. A todos aquellos que en la Asamblea tienen la representación de una parte del electorado, invocarles a que se sumen al esfuerzo de solucionar los problemas de los ecuatorios, y no a solucionar problemas o a canjear votos o a transar votos por impunidad o por lograr agendas a los que van a representar al final del día. Es afectación al pueblo ecuatoriano. Pero ese es el punto de vista desde el gobierno quizás para legisladores en la Asamblea y que son una mayoría. Hay otros puntos. Y a Milton le decía que va a pasar ley de inversiones, reforma laboral. Y yo agrego, en medio de eso ahora, el dar paso a analizar estos informes para derogar la reforma tributaria. Que eso sí tiene un apoyo de mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Sobre ese tema, ya que usted lo menciona, Liz, voy nuevamente a pedir que exista un respeto a las instituciones. Los legisladores no tienen capacidad de presentar proyectos o no tienen iniciativa para derogar impuestos. No tienen esa iniciativa. Ese proyecto de ley es inconstitucional. Pero ¿basta el pedirles o alcanzar a la gestión política para dar marcha atrás a lo que ellos tienen como una meta en fin? Pero, Liz, sin duda la gestión política, parte de esa gestión política es la persuasión. Es conversar con los sectores de oposición a través de estos mecanismos. Conversar con la ciudadanía para resaltar el hecho de que es fundamental el respeto a las instituciones y a la ley. No puede, por intereses políticos, por agendas electorales, violentarse la ley. Los asambleístas no pueden proponer proyectos de ley que deroguen impuestos. Esa propuesta es inconstitucional. ¿Debió haberse enviado a la Corte Constitucional para que se pronuncie en ese sentido? Debió hacerse. Pero la fuerza de los votos, ¿no? La fuerza de los votos, los canjes, los acuerdos políticos al interior de la Asamblea, están desconectados de lo que le interesa al Ecuador, es lo que provoca esas decisiones. Y al final eso es lo que pesa, los votos que se sumen dentro de la Asamblea. Bueno, esa conclusión, Liz, me parece que lamentablemente, siendo así, no debería ser así. Lo que debería es primar la razón. Lo que debería primar es la sensatez, el sentido común, el respeto a la ley y a las instituciones. Gracias. Y no, pues, por fuerza de los votos, violentar cualquier procedimiento, ¿no? Gracias a Diego Ordóñez, consejero del Gobierno.